Y 188 artículos de la Ley Marina Mercante fueron revisados por la Autoridad Marítima de Panamá, junto a los principales gremios marítimos y otras instituciones del Estado. La revisión de la Ley 57 del 6 de agosto del 2008 concluyó con la modificación de 70 artículos, la eliminación de otros 10 y la propuesta de 12 artículos nuevos, todos aprobados de manera consensuada por la Mesa de Trabajo. Estas modificaciones buscan mejorar la competitividad del registro de naves y mantenernos a la vanguardia en el sector marítimo. Fueron varios temas de descuentos o beneficios a naves que deseen registrarse en la Marina Mercante. De igual manera se hicieron ajustes al procedimiento administrativo de la nave, requisitos de abanderamiento, entre otros. Una mayor debida diligencia a las naves. Se realizan los análisis preabanderamiento de toda nave que quiera registrarse bajo la bandera panameña. De igual manera se endurecen las sanciones a naves que incurran en actos ilícitos o indebidos, entre otros casos que podemos mencionar. Hay que respetar el proceso. Este proyecto de ley consensuado, como ustedes vieron, con las partes, con los gremios, tiene que ser llevado a la Junta Directiva de la Autoridad Marítima de Panamá, la que al final con la administración dan el visto bueno para llevarlo al gobierno central y luego pasaría a primer debate a la Asamblea. Nosotros pensamos que ese recorrido debe estar sucediendo en más o menos dos meses. Es nuestra aspiración.